Hola a todos nuestros espectadores, yo Manolo Lama me encargaré de la narración del partido, lo haré bien por supuesto, y Paco González os va a aburrir con sus insufribles disquisiciones técnicas. Hoy podremos ver al Manchester en el terreno de juego. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Comienza el partido, rueda la pelota. Ferdinand con la pelota, Nani, Rafael, balón para Iniesta, Messi, le sale al paso para intentar robar. Busquets con el balón, vuelve a jugar con su compañero, Iniesta, y ahora David Villa. ¡Golpea en el poste! ¡Runi! Pujol llega para cortar. Xavi con el cuero, Piqué con el cuero, Avidal, Pujol, y ahora Alves. Busquets con el cuero, Pujol, Iniesta, y se escapa de su par. A Vidal Busquets con el balón Y aquí se acaba este ataque El Manchester conduce la jugada en un ataque Uy Dios mío Paco, pero ¿qué le ha pasado ahí? No lo sé Manolo, normalmente es un tipo infalible Era casi una volea pero acabó en los pies de su compañero Messi Por si fuera poco el incomparable rendimiento ofensivo que Messi aporta a su equipo Encima hay que añadirle su trabajo defensivo robando balones El Barça sacará de córner Despeje de la defensa Y ahora Messi Y ahora Puyol Lo ha jugado el Barcelona, podría llevar peligro Olvidar todo lo que he dicho Es turno de los rivales Fletcher El banderín señala fuera de juego Aunque ha sido muy justo El árbitro señala fuera de juego que a mí me parece dudoso Yo esperaría la repetición antes de decir nada Pilla con la pelota Entra su rival Roba el balón en la banda Nani Este futbolista tiene una clase espectacular Me tiene enamorado cada vez que toca la pelota individualmente El Barcelona No sé si lo sabes Paco Fue fundado por un grupo de suizos y catalanes Encabezados por Joan Gamper Al que aún se le recuerda aquí Con verdadero cariño Seguro que en aquellos años ni siquiera se imaginaban el monstruo en el que llegaría a convertirse su pequeño club La posición cambia de pie Juega el Manchester United Rooney Iniesta entra a su rival Ataca a su rival con las dos piernas por delante Pedrito de en el esférico Daniel Alves con el cuero La posición cambia de pie Juega el Manchester United Alves Pedrito Ebra Fletcher Y ahora Iniesta Pase al desmarque de ruptura de Villa Había un jugador en el medio El Manchester United quiere el gol Nani Puede ser muy peligroso Pero no consigue conectar con un compañero Tiene espacio El Barça llega con peligro Tiene que despejar Pues no La jugada tiene El portero Rechaza y el balón Sigue en juego El pase alto llega a su destino ¡Qué gran jugada! Y que entra a su rival Posesión para Dani Alves Puyol Pique con el cuero Y ahora Alves Iniesta Busca el desmarque Paco mira la estadística De la posición ahora mismo El Barça está siendo fiel A su estilo Manolo Y está moviendo muy bien El balón Villa A Vidal Iniesta Busquets Quiere recuperar Con una entrada Corta Con una entrada Y comienza A organizar la salida de balón Iniesta A Vidal Busquets Intenta recuperar Con una entrada Mambo mía Por centímetro Bueno pues llegamos Al descanso del partido Con el resultado Gafas Empate a cero Los equipos Parecen hechos a medida Paco Tanta pizarra Y tanta táctica Nos traen estos aburrimientos Como no salga una stripper En la segunda parte Manolo Nos vamos a quedar dormidos Vamos a ver Todo Sonido Fin Chice Entre